Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Golpean con un tubo oficial de la policía en Santiago para despojarlo de su arma. Cuatro personas desconocidas hasta el momento golpearon a tubazos a un segundo teniente de la Policía Nacional, en la ciudad de Santiago de Los Caballeros, a quien despojaron de su arma de reglamento. La víctima fue identificada como el oficial Reinaldo Antonio Rodríguez, de 51 años de edad. El informe médico establece que su estado de salud es delicado debido a los golpes contusos que le propinaron. Los desconocidos golpearon con un tubo al agente policial tras interceptarlo en dos motocicletas en marcha, cuando éste se desplazaba por la avenida Circunvalación Sur con destino al municipio de Navarrete, donde está adscrito. Miembros preventivos y de investigaciones criminales de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional activaron la búsqueda de los agresores, que, en horas de la mañana de este lunes, agredieron al segundo teniente del Cuerpo del Orden. Identifican a víctimas de masacre en Búfalo, Nueva York. Un tiroteo reportado el pasado sábado en un supermercado de Búfalo, Nueva York, dejó un total de 10 personas fallecidas en un hecho catalogado como un crimen de odio. El suceso tuvo lugar en el supermercado Tops, cerca del centro de Búfalo, una ciudad ubicada en el extremo norte del estado de Nueva York. La Fiscalía del Distrito del Condado de Iri, norte de Nueva York, identificó el mismo sábado al joven que cometió el hecho como Peyton S. Yendren, un joven blanco de 18 años. Yendren, que había sido definido previamente como un supremaquista blanco, ha sido detenido sin derecho a fianza, bajo los cargos de homicidio en primer grado, y comparecerá por primera vez el martes por la mañana ante el juez. El delito podría costarle la cadena perpetua, ya que en el estado de Nueva York no existe la pena de muerte. Roberta Adruri, 32 años. Celestine Chani, 65 años. Perl Young, 77 años. Ruth Whitfield, 86 años. Chauer Denny Patterson, 67 años. Ruth Whitfield, 86 años. Aaron Salter Jr., 55 años. Catherine Messi, 72 años. Andre McNeil, 53 años. Geraldine Talley, 62 años. Margaret de Morrison, 52 años. El fiscal confirmó que consideran los asesinatos como racialmente motivados, siguiendo así la tesis adelantada por el agente especial del FBI, Steven Belanger, quien agregó que su oficina investiga el incidente como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales. El joven Yendren, que hizo un viaje de varias horas hasta llegar a Buffalo, se desconoce por el momento su procedencia. Eligió al parecer este barrio de la ciudad por estar habitado mayormente por población negra, y de hecho entre sus 13 víctimas, los muertos más tres heridos, 11 de ellas eran negras. Tras el tiroteo, que acabó también con la vida de un agente de seguridad del supermercado, se entregó voluntariamente a la policía. El New York Times añade que el joven se declaró en el primer interrogatorio no culpable, y aceptó a un abogado de oficio tras asegurar que no puede costearse uno privado para su defensa.